Buenos días gente, estoy en el mood cómodo para empezar un día más un photoshoot. A ver, la cosa es que últimamente los vlogs de photoshoot, quitando el de Candela, que precisamente fue el último, todos los cosplays que han venido en este periodo de confinamiento y leches, que además he hecho el set y no hay a lo mejor un interés tan grande como puede ser cuando se sale. Porque Candela digamos que se lió un poco con esto del audio. Y todos los cosplays que vienen van a ser en set. Me da un poco de pena porque se pierde un poco el viajar en que veáis diferentes experiencias, diferentes sitios. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo más seguro es no salir, por lo tanto no se sale y además tenemos un buen photoshoot, un buen montaje para hacer todo. Pero bueno, estos vídeos de photoshoot son distintos, son más relax, pero dentro de lo que cabe intento hacerlos lo más divertidos posible, así que espero que os guste. Recuerdo, si os gusta el vídeo, dadle me gusta, compartidlo si lo veis necesario, suscribíos al canal para ver mucho más contenido relacionado con el cosplay, todo el otaku, anime y demás. Dadle a la campanita para que Youtube os avise de que subo vídeo todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde de la española de base. A lo mejor subo otros más, en este caso estoy ahora subiendo una serie de dangarompa, lo podréis seguir viendo. Abajo en la descripción tenéis todos los links a mis redes sociales, incluida la de directos, donde hago directos muchos días a la semana, así que vamos a ir. Tengo una cara de muerta, tengo un sueño increíble. Me he despertado editando, ahora me pongo a photoshoot, madre mía, muchas cosas, pero bueno, no me voy a maquillar. Yo soy muy delicadita, eh. Para las lentillas soy súper delicadita. Ahora sí, maquillaje. Germán va a estar orgulloso de mí. Estoy lista, está a punto de venir y me voy a poner ya lo del pelo, lo que es la redecilla y demás. Y es que, a ver, esta cámara se maneja mejor con la izquierda, así me veis mejor. Eh, nada, ya estaría lista. Me queda solo ponerme lo que es la cabeza y el cuerpo. El cuerpo tengo que esperar y la cabeza, ya no sé, también. Porque voy a tener que esperar a que me ayuden a ponérmelo. Así que nada, aquí ya estamos, esperando a la llegada del maravilloso fotógrafo. Y mientras tanto voy a colocar abajo cositas y tener cositas listas. Vale, ya está todo listo y vamos a empezar con el photoshoot. Se me ve como azul y blanca, entre el aro y todo. Pues nada. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí ya el photoshoot, hemos estado un buen ratito. y lo único que me he dado cuenta es que en el vídeo de la nieve no me apretaba mucho el casco, y esta vez sí, y me duele así que me lo voy a quitar y va a ser un alivio increíble se me ha quitado mucho maquillaje se me ha caído sola maravilloso bueno pues nada la verdad es que me gusta mucho el resultado y las fotos, hemos hecho varias pruebas y debo decir que son preciosas el contraste de luz azul con blanca y el pelo amarillo anaranjado que era precioso es genial, malo muchísimo mirad, esta es mi obra maestra ¿qué parece? ahí está el pelito de coletero lo único malo también que se me nota un poco el moño pero bueno uy, se me ha caído todo ahora me quitaré el traje y me relajaré un rato estoy destruida ¿te ha gustado el photoshoot? la verdad es que ha estado bastante bien yo creo que ha dejado un muy mejor resultado respecto a las fotos de Le así que perfecto ya habréis visto alguna foto y demás y bueno eh, Midna muy cómodo el problema es eso del casco y lo que no sé es si lo llevaré a algún evento creo que no porque me molesta bastante debo decir que ir con un ojo medio tapado pues es un poco rollo pero el maquillaje es súper sencillo y se agradece bastante así que eso es todo como siempre los photoshoots que se hacen aquí en el set no tienen mayor interés más que más que el hecho de que bueno pues hacemos fotitos veis como lo hacemos y todo eso veis alguna foto extra en plan casual y tal y bueno mucho pero es cierto que también estoy deseando ir a algún sitio a hacer fotos así que ya veremos cuando pase un poco todo esto nos iremos por ahí nos tiraremos y haremos un súper vlog de yendo a sitios pero debo decir que Midna pide bastante el estudio por el hecho de que va a ser muy photoshopeado con el fondo y todo esto así que ya veremos espero que os haya gustado el cosplay de Midna yo con estas pintas a saber como estoy me aprieta un poco hasta lo del cuello porque estoy sentada y me está tirando de la espalda si os ha gustado el vídeo dadle me gusta compartidlo si lo veis necesario suscribíos al canal para ver mucho más contenido dadle a la campanita para que Youtube os avise de que subo nuevos vídeos todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde y abajo en la descripción tenéis todos los links en mis redes sociales así que nada hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!